Vamos a explicar en qué consiste una señal adelantada y una señal retrasada. Para hablar de adelanto o retardo de una señal, lo primero que tenemos que definir es cuál de nuestras señales es la señal de referencia. Porque si yo hablo de adelanto o de retraso, estoy hablando de un proceso de medición. Y todo proceso de medición implica una referencia. Voy a asumir que esta señal punteada, o sea, esta que está aquí punteadita, o sea, la gris, es la señal de referencia. Se dice que una señal está adelantada, como en el caso del azul, cuando aparece antes de la señal de referencia. Pero aparecer antes significa que tengo que ubicar puntos, porque la señal está definida en todo el dominio. Entonces, yo defino un punto similar. Y eso lo hago encontrando puntos con igual valor e igual pendiente. Miren, este punto de aquí tiene la misma pendiente que cero y tiene el mismo valor, que es el valor máximo. Entonces, yo puedo comparar este punto del azul con este punto de la gris. Miren que la azul aparece antes que la gris. Se dice que la señal azul está adelantada respecto a la señal gris. Ahora, yo también puedo decir lo contrario. Yo podría decir, la señal gris, la señal gris está retrasada respecto a la azul. Porque la azul aparece primero y la gris aparece después. Entonces, lo de adelanto o retardo es respecto a una referencia. Everyonequiétlante. Letís Search. Pero, bueno, ya dónde conoció bitcoin. O comien a veces, si se puede elevar el problema, entonces, Entonces, vamos afirmarteük.